¡Gracias! No sé si acaso debemos vestir o debemos pensar como un hombre más No sé si acaso debemos vestir o debemos pensar como un hombre más No sé si acaso debemos vestir o debemos pensar como un hombre más ¿Quién hace la acción? Esto es una confusión Ya lo quiero solo más No casi me está bien etiquetado Por mi forma de vestir, de pensar y de actuar Dentro de esta puta sociedad, la escondida es transmisión No sé si acaso debo vestir o debo ventar ¡Vamos los demás! No sé si acaso debo vestir o debo ventar ¡Vamos los demás! Obligado a ser nuevo para ser acertado La idea es que se coló, la viciante Y el horario, mi corrupción Siempre has dicho que mi canadien manejará tu puta vida Llena de uno, llena de nación Esto es una confusión Ya no quiero ser uno más Ni menos como tú Masura de la ciudad